Hola, ¿qué tal? Hoy traigo por fin un vídeo que se sale un poquito de la línea de las secciones normales que solemos hacer que tenía pensado desde hace muchísimo tiempo pero nunca había encontrado el momento de hacer y por fin ha llegado Hace unos meses estuvimos haciendo disco maratón de Madonna que es que juntos y juntas nos escuchábamos por las tardes en directo cada disco de Madonna y yo luego después hacía aquí vídeo en el canal hablando de ellos en plan modo review Que a lo largo de este camino se me ocurrió hacer un vídeo porque además me preguntasteis un par de veces por ahí que cuál era mi momento favorito de la carrera de Madonna de todos los momentos icónicos que Madonna tiene porque a mí Madonna es Madonna Pero cada vez que me preguntabais eso yo callao como un bellaco porque ya tenía pensado hacer este vídeo Madonna es icónica de pies a cabeza, de principio a fin desde esta punta de este dedito hasta esta punta de este dedito de aquí Ha impulsado y ha derribado barreras en muchísimos aspectos tanto en la música como en la cultura, como en la política, como en respecto a sociedades tal cual A Madonna le debemos muchísimo tanto las personas que se dedican a la música pop como la sociedad en general yo creo que tenemos mucho que agradecer a Madonna Entonces así un poquito a modo homenaje a la señora Reina os vengo a contar cuáles son mis 5 momentos favoritos en la carrera de Madonna los 5 momentos que más suck me han dejado los 5 momentos que me han volado la peluca de la carrera de Madonna Mi primer momento favorito de la carrera de Madonna es muy prontito en su carrera pero es en su tercer disco no es hasta su tercer disco aunque bueno en los primeros obviamente también hay cosas guays y es que en su tercer disco, en True Blue, hay una canción que se llama Papa Don't Preach Papa Don't Preach, I've been told you que yo cuando escuché esa canción por primera vez me quedé loquísimo porque es una canción que salió en el año 1986 y en ella está hablando sobre la disyuntiva de una chica joven que se queda embarazada y que decide tener ese hijo a pesar de que su entorno le está diciendo que aborte el simple hecho de en el año 86 hacer una canción pop a que sonara en la radio hablando del aborto es ya telita eh pero es que no solamente está hablando sobre el aborto y está tocando el tema del aborto sino que además está como reclamando la autoridad de la mujer sobre su propio cuerpo en contra de lo que los hombres su padre no, con el tema del paternalismo y tal de los hombres sobre las mujeres sobre el cuerpo de las mujeres está reclamando la autoridad de la mujer sobre lo que le digan los demás respecto a su propio cuerpo es que tela en el año 86 ya que yo ya sé que el feminismo decía todas estas cosas de hace muchísimo tiempo pero Madonna estaba diciéndole eso a todo el mundo estaba sacándolo de los círculos feministas y de los círculos woke y de los círculos que estaban hablando de esas cosas y lo estaba diciendo a todo el mundo en la radio todo el mundo estaba escuchando eso todo el mundo escuchó esta canción eso es tela eh pero es que además esta canción tiene más historia detrás todavía porque aquí Madonna tuvo su primera movidota con el Vaticano y con la religión católica porque en las actuaciones cuando cantaba esta canción en la gira ponía imágenes del Papa, Juan Pablo II, que era el que estaba en su época con el presidente Reagan y salían los dos y luego ponía por encima un texto en el que se leía Sexo seguro Hablar de sexo seguro y hablar de sexo tan abiertamente en los años 80 era algo también bastante gordo hoy en día no nos parece tan gordo porque estamos en el año 2021 han pasado 40 años casi desde entonces pero en su día era telita telita y con esto Madonna se empezó a ganar la antipatía de la iglesia católica y del Vaticano es que esto es muy fuerte eh mi segundo momento favorito de la carrera de Madonna llega con el siguiente disco con Like a Prayer específicamente con la canción Like a Prayer específicamente con el vídeo de esa canción que es que me parece madre mía o sea yo cada vez que veo ese vídeo ya la letra de la canción ya está jugando mucho con fuego ¿no? de decir estar contigo estar como de rodillas rezando tal y cual no sé qué que está en realidad mezclando temática sexual tal cual con la temática religiosa lo cual ya levanta postillitas pero ya en el vídeo poniendo al santo negro haciendo el paralelismo entre la capilla de la iglesia y la prisión y luego cuando sale ella delante de las cruces bailando con las cruces ardiendo detrás de ella oh wow es que oh wow realmente ella dijo aquí está Tommy Coy de verdad de verdad o sea hay que tener muchas narices para hacer eso cuando lo hizo Madonna de verdad es que me parece y es que cada vez que lo veo tantos años después cuando veo ese vídeo es que se me pone goosebumps goosebumps que además hay otra cosa súper mega importante con esta era y con este disco y es que con el disco dentro del disco venían panfletos informativos sobre sexo seguro y sobre el VIH que este disco tiene mucho elemento de ese si vais a ver el vídeo que hice haciendo la review de este disco lo veréis hay muchas canciones que están dedicadas a esta temática y Madonna estaba muy concienciada de esto porque había perdido a muchos de sus amigos homosexuales a cuenta del VIH y tal entonces estaba muy concienciada e intentó concienciar a la sociedad cuando la sociedad no estaba pensando en esto como un problema real parecía que era un virus que afectaba a cierto sector de la población porque era como un castigo que venía de Dios y no Madonna estaba intentando enseñar a la gente es que esto es muy importante en verdad esto es muy importante todo tercer momento favorito de Madonna para mí es toda la era de erótica en general que es una era que no es muy larga porque se le cortó cortita porque la cancelaron totalmente pero madre mía o sea es que ella realmente se volvió loca ella realmente se volvió loca erótica es un disco en el que está hablándonos de muchas cosas así del erotismo pero en el que hay algunas canciones que son muy explícitas sexualmente está hablando de que le coman ciertas cositas de hacer ciertas cositas de tal cual no sé qué pero sobre todo es que este disco cuando salió venía acompañado de un libro que se llama Sex en el que hay un montón de fotos de Madonna con mucha gente haciendo un montón de cosas y donde se ven un montonazo de cosas este libro a Madonna consiguió que la cancelaran sin embargo fue el libro más vendido de cuando salió entonces está una vez más Madonna aquí mostrando lo hipócrita que es la sociedad y lo hipócrita que es la gente que está diciendo adiós rogando y con el mazo dando no pues más o menos lo mismo pero de verdad o sea ser Madonna llegar a tu me parece que es el quinto disco haber tenido el exitazo que has tenido antes haber tenido ya ciertas polémicas que has tenido y coger ahora y decir es que ahora todo el mundo entero me vais a ver todo el chocho ahora todo el mundo entero vais a ver como le chupo un pie a Naomi Campbell eso es muy fuerte eso es muy fuerte porque estamos hablando de la mujer que era más importante en la industria musical en ese momento era la mayor popstar que había en ese momento y que de repente una popstar haga esto tan tan explícito siendo algo tan tabú como es la sexualidad sobre todo la sexualidad femenina en el mundo en estos años tela 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 es que me cago me cago en las fragas eh me cago en las fragas mi cuarto momento favorito de la carrera de Madonna es otra era entera que ya viene un poquito después en el año 2003 con American Life disco y era con el cual Madonna literalmente se cagó en la boca del país más poderoso del mundo los Estados Unidos que además era su país en este disco hay mucho confesional hay mucho de la vida privada de Madonna habla a sus hijos tal cual no sé qué pero hay ciertos momentos del disco en el que está criticando muchísimos aspectos de la sociedad la política la economía y la cultura de los Estados Unidos y eso es muy fuerte porque Madonna bueno Madonna es un artista mundial y se compran sus discos en todos los mundos pero Madonna salía de los Estados Unidos y Madonna estaba ahí en la cima de los Estados Unidos números uno tal cual no sé qué y hacer eso es tener muchas narices señalar directamente al presidente de los Estados Unidos respecto a ciertos temas que yo no puedo hablar mucho porque no estoy muy puesto en el tema de las guerras tal y cual no sé qué no estoy muy puesto pero bueno Madonna señaló directamente al presidente con estos temas el vídeo de American Life que al final no pudo sacar y tuvo que sacar una mierda de vídeo con las banderas tal cual pero el vídeo original está por ahí en el que es todo una pasarela de la guerra y destroza todo madre mía o sea de verdad que otros los momentos en los que Madonna se sacó las tetas las puso encima de la mesa y dijo pum aquí estoy yo y tengo todas estas cosas que decir y además tengo razón en todas que pasó que aunque tuviera razón en las cosas que estaba diciendo pues la volvieron a cancelar y Madonna tuvo muchos problemas con esta era en Estados Unidos tuvo más problemas con esta era que cuando tuvo problemas con la religión y cuando tuvo problemas con el sexo porque ya sabemos que los estadounidenses son muy patrióticos entonces tú puedes meterte con su madre que les va a dar más o menos igual pero te metes con los Estados Unidos madre mía te queman viva y bueno pues hemos llegado a mi último momento favorito de la carrera de Madonna que es nada más ni nada menos que el que estamos viviendo ahora que me diréis pero si Madonna lleva años sin sacar disco que me estás contando tal cual ¿sabéis lo que pasa? que es que Madonna tiene más de 60 años y con Madonna la gente se mete mucho y a Madonna la gente la critica mucho pero la critican ya desde hace como sus 20 añitos ¿eh? ¿y por qué la critican? pues la critican por ser una señora vieja que se sigue dedicando a la música y que sigue haciendo música pop y tal y que se comporta como una persona joven que no sé yo muy bien qué significa comportarse como una persona joven o comportarse como una persona vieja no lo sé que alguien me lo explique pero seguramente cualquier explicación que me deis no me vaya a convencer porque una persona mayor y una persona vieja son una persona y punto final y pueden comportarse como quieran el hecho es que a Madonna la están criticando mucho por eso pero ella con sus dos narices sigue subiendo vídeos a Instagram haciendo lo que le da la gana sigue enseñando las tetas cuando le da la santa gana sigue haciendo lo que quiera sube vídeos morreándose con su novio que es mucho más joven que ella el otro día ha salido en una discoteca con las tetas al aire meneándose por la barra andando a gatas tal cual a sus 62 años eso es de ser una reina el simple hecho de que Madonna siga existiendo hoy en día y siga haciendo lo que le da la gana y siga actuando como a ella le sale a actuar es en sí un statement es en sí un fuck you a todo el mundo que lleva criticándola muchísimos años porque madre mía esa gente que ya cuando Madonna con 40 años salía bailando tal y cual y ella decía no Madonna ya está vieja para eso como tiene que estar ahora 20 años después cuando Madonna con 62 años sale meneando las tetas en una discoteca es que madre mía esa gente tiene que estar espumereando por la boca pero es que precisamente eso es maravilloso y increíble y que Madonna siga haciendo eso con estas edades es que me parece increíble quiero decir no hay como que aplaudirla porque lo haga porque está haciendo lo que le da la gana pero es eso lo que hay que aplaudir que haga lo que le da la gana con 62 años no que salga con las tetas al aire no que salga haciendo lo que le da la gana y que me parece maravilloso amamos 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 y nada jóvenes pues estos han sido mis 5 momentos mis 5 cosas favoritas de la carrera de Madonna de todas las cosas icónicas todas las cosas maravillosas que tiene Madonna porque madre mía tela tela y ha tenido muchos años para hacer muchas cosas icónicas y muchas cosas rememorables me da como un poquito de pena cuando lo pienso en no haber vivido estas cosas día a día porque yo sé que viéndolas desde donde las estoy viendo ahora no puedo captar todo el sentimiento y seguramente muchos detalles y muchas cosas se me quedan fuera porque estoy viendo como la sinopsis desde fuera ¿sabes? no lo estoy viviendo dentro pero bueno luego pienso que si yo hubiera vivido en los años 80 seguramente mi vida no habría sido tan buena como lo está siendo ahora mi vida habría sido bastante peor entonces bueno prefiero quedarme desde la situación de ver las cosas con perspectiva que verlas en el momento teniendo una vida peor de la que estoy teniendo y además me gusta pensar que el hecho de que Madonna hiciera esas cosas en el pasado son un pequeño ingrediente de todo el conjunto de cosas que han hecho que mi vida hoy sea mejor de lo que podría haber sido ¿no? es decir que Madonna está ahí presente y Madonna ha conseguido muchos cambios aunque haya gente que diga que no yo creo que está bastante claro que sí porque la cultura pop tiene mucho poder y mucha influencia porque por eso es pop porque es popular porque llega al populacho porque llega al pueblo y llegando al pueblo es como se consiguen cambios en el pueblo de nada sirve que una persona escriba un libro que se lo van a leer los cuatro intelectuales si esas ideas de los intelectuales no salen de los intelectuales y no llegan a todo el resto del mundo porque es el mundo el que mueve el mundo entonces tiene que llegar al pueblo y Madonna ha sido un vehículo muy muy importante y muy muy poderoso a la hora de llevar ciertas ideas al pueblo en general que es donde tienen que llegar las ideas así que everybody say thank you Madonna y nada que ya está que tenía yo muchas ganas de hacer un vídeo así un poco diferente hablando de otras cositas tal y cual que no había tenido tiempo de hacer antes que espero que os haya gustado que muchas gracias por verme y que ya está que me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao